En la oscuridad y la soledad de esta fría habitación Puedo respirar, ver la realidad, encontrarme con mi voz Sin el antifaz vuelvo a ser mortal, tan sencillo como tú No es más que un disfraz para ocultar una esencia contra luz Si estás conmigo Sálvame de la tormenta, de mis dudas, mi torreta, ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza, ven, ven a por mí Siempre quise ser todo lo que ves, mostrarme como soy Aunque aprendí a sobrevivir, el silencio se quedó Vuelvo a despertar cuando la ciudad se oculta frente a mí Y mis sueños son solo una ilusión, tan difícil de cumplir Sálvame de la tormenta, de mis dudas, mi torreta, ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza, ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza, ven, ven a por mí Sin el antifaz, vuelvo a ser mortal Convirtiéndome en un antihéroe Sálvame de la tormenta, de mis dudas, mi torreta, ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza, ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza, ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza, ven, ven a por mí Ven a por mí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza, ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza, ven, quédate aquí Sálvame de mis plaquetas, del dolor, de la tristeza, ven, quédate aquí